Juntos a Rainer, juntos a Paola, juntos a Kalesi, juntos a Verónica, juntos a Ricardo, juntos a Renato y Boris, juntos a Manuel y coordinadores, juntos al equipo de administración. Juntos, hemos formado líderes desde hace 23 años en Santo Domingo el Apóstol. Juntos, hemos logrado crear uno de los colegios más importantes de la ciudad, reconocido en todos los rincones de nuestro país. Juntos, hemos logrado conseguir los más importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Juntos, en torno a valores que siempre hemos creído, como la solidaridad, la autoexigencia y la disciplina, hemos logrado construir una importante institución que en poco más de dos décadas se ha convertido en un colegio emblemático y referente del Distrito de San Miguel. Juntos, logramos hacer este sueño hecho realidad, que comenzó con una visión 23 años atrás. En un esquina, en donde nadie veía nada más que cocheras, los profesores Rómulo y Danilo de la Cruz Coreno, vislumbraron una institución educativa que cambiaría la historia de toda esta zona de la capital, trayendo diversos cambios y mejoras desde sus inicios. Juntos, logramos sacar el colector de basura que desaguaba en el Distrito de San Miguel, mejorando la calidad de vida en el Distrito y en toda la ciudad. Juntos, ganamos por primera vez el Bonfalón y Pasacalle Municipal en el 2010, iniciándose un ciclo de éxitos y triunfos que no terminan hasta el día de hoy. Formamos juntos, alumnos que ahora son grandes profesionales. Algunos llegando a convertirse en referentes en sus especialidades. Juntos con la tecnología educativa más avanzada, hemos logrado ser un colegio pionero en educación, obteniendo reconocimientos internacionales por esta labor. Juntos, con nuestra eficiente y calificada plana docente, hemos logrado alcanzar los más altos estándares académicos en el nivel escolar. Juntos, con nuestro comprometido y experimentado personal jerárquico, hemos logrado realizar una gestión sobresaliente y esmerada para cumplir los objetivos académicos y formativos que toda institución de prestigio necesita. Juntos, con nuestros padres de familia, hemos logrado reforzar los valores inculcados en casa a nuestros estudiantes. 23 años esperándote todos los días, cuidando que cumplas tus objetivos y que procures seguir nuestras recomendaciones para que logres el éxito en la vida. Y junto, con nuestro santo patrón, Domingo de Guzmán, hemos logrado hacer realidad este sueño, que consiste en formar líderes que impacten en la vida del país de manera constructiva y trascendente. Sueño que aún se seguirá construyendo día a día para alcanzar nuevos desafíos y metas. Feliz vigésimo tercer aniversario, institución educativa, Santo Domingo, el Apóstol. Feliz vigésimo tercer aniversario, institución educativa, Santo Domingo de Guzmán,